Este fin de semana nuevamente se registró un accidente donde un motociclista que circulaba por la avenida escénica perdió la vida al invadir carril contrario. Tan solo de enero a abril de este año se han registrado 1.600 accidentes viales de manera general, de los cuales 646 fueron de motocicletas. El índice de fatalidad oscila entre dos a tres personas por mes en ese periodo, según datos de la Coordinación de Movilidad y Transporte de Acapulco. En recorrido por algunas de las principales vías del puerto, se notó que algunos motociclistas no portan casco, otros con pasajeros que llevan cargando objetos y animales con las manos, es decir, no respetan las reglas viales. Ciudadanos coincidieron en que la aplicación de la ley en este sentido debe ser total y estricta. Que debería de haber una mejor regulación en cuanto a ese aspecto. Pienso que también tiene que ver mucho con la responsabilidad personal de cada uno. Si la ley está ahí, ya lo único que hace falta es hacerla cumplir. Pues yo siento que la mayoría sí no cumple con nuestros lineamientos, pero tampoco podemos culpar enteramente a la gente. También debemos entender que la falta de semáforos y de tránsitos que cumplan adecuadamente con las leyes y estén al pendiente de gente que sí está incumpliendo estas infracciones y no nada más cazando la mochada. El Cabildo de Acapulco en abril pasado modificó la fracción 15 del artículo 35 del reglamento de tránsito que prohíbe a conductores de motocicletas, motonetas, trimotos y cuatrimotos transportar a menores de 12 años de edad bajo el argumento de que incrementaron este tipo de accidentes y esto busca salvaguardar su vida e integridad. Con información de Valeria Juárez, RTG Noticias.